Macano Eras tú la que decía que no me ibas a buscar Y no paras de llamar Sé que algo te ha pasado y ahora quieres regresar Pero ya no hay vuelta atrás Porque tú fuiste la culpable de que esto se acabara Y tú arruinaste el amor que yo te pago Y para qué me estás buscando si ya yo no te quiero Ya no caigo en tu trampa, se acabó tu juego Y para qué me estás buscando si ya yo no te quiero Ya no caigo en tu trampa, se acabó tu juego ¿Cómo pretendes que regrese contigo? Después de todo lo que hiciste conmigo Si me humillas, venciste, burlaste de todo lo que yo te di No tienes vergüenza, te falta dignidad ¿Cómo es posible que tú quieras hoy llegar? Como si nada quede carada, tú no vales nada Porque tú fuiste la culpable de que esto se acabara Y tú arruinaste el amor que yo te da Y para qué me estás buscando si ya yo no te quiero Ya no caigo en tu trampa, se acabó tu juego Y para qué me estás buscando si ya yo no te quiero Ya no caigo en tu trampa, se acabó tu juego Ya no caigo en tu trampa, se acabó tu juego Y para qué me estás buscando si ya yo no te quiero Yo soy feliz, yo soy feliz Así nos falta la tristeza Que ha borrado toda huella De lo que una vez sentí Además, no tienes ningún derecho Ha pasado tanto tiempo Que no sé nada de ti Quiero que te largues para siempre Que te vayas lejos Quiero que te largues para siempre Ya no te quiero Porque tú fuiste la culpable de que esto se acabara Y tú arruinaste el amor que yo te da Y para qué me estás buscando si ya yo no te quiero Ya no caigo en tu trampa, se acabó tu juego Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Se acabó tu juego Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Esto es Matano nuevamente Esta vez con DJ Greg DJ Greg One of my music Punto con punto paz Y el mismo paz Nayo more tu T-Roc Ve t-Roc Gracias por ver el video.